¡Esto es Al Nápulo! ¡Qué lindo! ¿Vieron las imágenes de Nápoles? Todo, todo. En la noche de Nápoles hoy día, reventando cohetes. Maravilloso. Toda la ciudad, este... Prácticamente un hecho histórico para la ciudad. Esto excede al fútbol. El año pasado... No es un título de fútbol lo que celebran, es todo lo que significa eso. El año pasado, los ultras, si quieres, en Nápoles, le roban el carro al presidente del Nápoles. Y le dicen que no se lo devuelven si no se va. Ahora mira cómo lo... Mira esas historias, ¿no? Es un loco aquello. Ah, pero por supuesto, es que, hermano, tienes que ser, ¿no? Y Nápoles, o sea, yo te decía una cosa que tiene que ver con que no es solo el título, sino que Nápoles estuvo en tercera hace no muchos años. O sea, Nápoles bajó, bajó, descendió dos veces. Sí. Y cuando esta gestión tomó el equipo, lo ha hecho llegar hasta este momento. De hecho, pudo campeonar cuando jugaba a la vez y pudo campeonar. Cuando jugaba en su momento... Cavani también estuvo. Cavani también pudo campeonar. No, 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 ha ganado Copa de Italia también. Pero Copa de Italia... No, pero no, Copa de Italia. Pero no es el escudeto. No, está bien, pero... La Copa de Italia es como ganar... No, además el escudeto tiene esta historia tan fuerte de que no la ganaba desde el 89, la ganó en el 87 con Diego y la ganó en el 89, la gana dos veces Maradona. Una locura. Tras no haber sido campeón nunca el equipo. Además, ganar el escudeto es ganarle a la Juventus, ganarle al Inter, ganarle al Milan, ganarle a la Roma. La historia más rica del fútbol. Pero escúchame una cosa, no solamente el tema de ganar. Yo te marcaba la noche napolitana el día de hoy con cuetones, toda la ciudad encendida por el tema de... en Nápoles. No es solamente ganar, yo decía que excedía al fútbol, porque en Nápoles el napolitano no se siente italiano. A eso voy yo. O sea, es ganar en Italia una competición en donde participan muchos equipos de muchas ciudades que no consideran a Nápoles Italia, lo consideran África. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, no solamente el Roche es con los del norte, de Milán y de Turín. No, no, es con Italia. Ellos sí, son italianos, pero les dicen que no son italianos. Son más italianos que cualquiera. Son recontra italianos, son absolutamente sanguíneos, latinos. Y este... Pero el resto de Italia les dice, les ponen carteles, lávense. Cuando Nápoles juega en Turín, cuando juega básicamente en Milán, las barras de los otros equipos les ponen bienvenidos a Italia. Cuando Nápoles va a jugar al norte, no chiste, ¿ah? O si no, lávense, la batela y le ponen. En la organización de Italia 90 consideran como un error histórico haber programado una de las semifinales del Mundial en Nápoles. Evidentemente que fuera Italia-Argentina fue una coincidencia porque Argentina en ese Mundial termina tercero en su grupo y elimina a Brasil y deriva casi de casualidad en la semifinal, ¿no? No es que en la previa decían, bueno, si Argentina queda primero y Italia queda primero, vamos a hacer una Argentina-Italia en Nápoles. Termina siendo una coincidencia de la programación. De que esté Maradona, de que estuviese Maradona. Claro, y con Maradona en Argentina, los napolitanos terminan siendo... Dudando un poquito. Dudando un poquito, ¿no? Había un cartel muy famoso que salía en el San Paolo en esa noche. Fue de noche el partido, ¿no? Sí, claro. Decía Maradona, Nápoles te ama, pero mala Italia es la nuestra patria. O sea, ellos se sienten... Son italianos, se sienten italianos, pero yo lo que voy es que el resto de Italia no piensa igual. Claro. ¿Me entiendes? Y por eso que decía que este título excede al fútbol. ¿Los legitima como pueblo ganador o como pertenecientes a Italia? No, la historia de los jugadores en Nápoles también, ¿no? La historia es alucinante. Había uno... Aluciné. Ah, no, ¿cómo se llamaba el chico este que tenía la máscara? Le habían puesto placas en el rostro y todo, al raíz de un... Claro, el africano, el ingeriano. Tiene una historia de vida... Alucinante. Increíble. Increíble, léenla. Es alucinante. Y bueno, lo de... ¿Cómo? Carabas Ferria. Carabas Ferria. Es una cosa pura. Bueno, es en Carabas Ferria. O a Georgia, pues imagínate. Es que va a ser estrella, ya está siendo estrella, pero además es un campeón sin... ¿Quién tiene alguna figura mediática? ¿Ha sido campeón con alguna figura mediática? No, no. ¿Ya es mediático? No me atrevo a decir el nombre. ¿Carabas Ferria? ¿Carabas Ferria? El top 20, si quieres. No, Hermel Lozano. El chiqui Lozano. Bueno, por lo menos fue mundialista, ¿no? No, está bien, pero imagínate. Sí, pero el único, digamos, que tiene pasado mundialista. Un central coreano, que es Paletti, el técnico, dice que es el mejor central del mundo. Imagínate. Es un equipo que... En la Champions no quedó algo tan bien. Tiene un uruguayo, tiene un argentino, Gio Simeone. Olivera. Olivera, el uruguayo. Sí. No, es una historia. Ojalá que hagan un documental para Netflix, sería maravilloso. Y con un sello Napoli a lo largo del tiempo muy marcado. Y le ha costado una vida salir... O sea, podría haber sido campeón hace tres fechas, le empataron el último minuto el otro día en Nápoles y hoy mucha gente decía, y en un chat lo conversábamos, que no campeonen hoy para salir campeones el domingo en Nápoles, porque han salido campeones en Udine, empatando uno a uno, un partido que lo perdían y se lo empatan uno. Y con cinco fechas de anticipación. Y con cinco fechas de anticipación. El día que puede salir campeón, ser campeón. No juegues con eso. No la posterga. Y creo que la Sampoia se fue a la... de la Serie B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!